Francisco Pérez tiene dos ponencias, la de ahora las redes y asociacionismo en el mundo... ...y la segunda, la titulada aproximación económica a la medición de capital social. Y ya el primer día vimos la ponencia de Rafael Pardo, que se titulaba... ...La confianza como dimensión central de capital social, consideraciones teóricas y evidencias epíricas entre de países. La de esta primera es otra dimensión de lo que es el capital social, el tema de las redes sociales y asociacionismo. Y ya empezamos con la ponencia. Lo único que fue Francisco Pérez García es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia... ...y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y VIE. Sus campos de especialización son la economía financiera, banca y finanzas públicas, el crecimiento económico... ...la economía regional y la economía de la educación. Ha publicado 28 libros en colaboración y más de 90 artículos en revistas especializadas. Ha dirigido nueve tesis doctorales y visitado más de 50 universidades y centros de investigación de España, Europa y Estados Unidos. En la actualidad es investigador principal del proyecto del Plan Nacional de Investigación, Crecimiento y Competitividad en Economías Avanzadas... ...Capitalización, Cambio Estructural y Cohesión Social. Es miembro de diversas asociaciones profesionales y del Consejo de Revistas Especializadas. Es director de la Revista Valenciana de Economía y Hacienda. Doy la palabra a Francisco Pérez. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este curso por haberme invitado a participar. En un tema en el que llevo trabajando desde algún tiempo y me parece, como a tantos otros estudiosos de las ciencias raciales, muy interesante. Reciben mucha atención, como a lo largo de las sesiones previas de este curso ya habrán podido ustedes comprobar. Se me ha pedido que desarrolle, como decía hace un momento Ángela Brisqueta, dos sesiones. Y estas dos sesiones tienen elementos en común y se ocupan cada una de ellas de aspectos distintos de esta temática general del capital social. El primer elemento común es que lo que yo les voy a presentar son resultados de un mismo proyecto de investigación que viene desarrollando desde hace tiempo el IBIE con la Fundación BBVA y que está centrada en la reflexión sobre aspectos teóricos y la aportación de evidencia empírica sobre el capital social en España y en el mundo. Yo creo que esta combinación está en el centro de lo que en estos momentos son los problemas más interesantes del capital social. Porque realmente todavía no disponemos de un núcleo compartido por los diferentes estudiosos y las diferentes aproximaciones al problema del capital social y menos todavía de una evidencia empírica que soporte lo que fuera ese núcleo explicativo de lo que realmente es el capital social y sus contribuciones. El segundo elemento característico de este proyecto es que intenta centrar la atención sobre dimensiones que tienen que ver con la economía y el capital social. En ello me centraré en la segunda de mis lecciones, pero ya desde el principio quiero subrayarlo porque es un aspecto que consideramos importante. La idea es la siguiente. En unas sociedades como las actuales no se puede prescindir de la contribución que las relaciones económicas pueden hacer a la generación de capital social ni de la relevancia que para el funcionamiento de la economía puedan tener las redes sociales y el capital social y la confianza. Entonces, ¿en qué son distintas las dos presentaciones que les haré? Pues que, como acabamos de escuchar, en la primera me centraré en desarrollar la conexión entre redes sociales y capital social, cómo enfocar el análisis del papel de las redes sociales en la generación de capital social y en la segunda me concentraré en contarles los resultados de una monografía que titulamos una aproximación económica a la medición del capital social y que pone el énfasis directamente en las relaciones entre capital social y economía. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar a desarrollar la primera de las sesiones en las que comenzaré por señalar algo que seguro que se ha dicho ya en los días anteriores, es que el capital social es un concepto tan atractivo como empíricamente impreciso. Quisiera subrayar esto porque, además, me consta que una de las razones por las que este curso es organizado es el interés de Eustadt por desarrollar aproximaciones a la realidad del capital social en la comunidad autónoma vasca y, por tanto, creo que es un aspecto que conviene subrayar. Es, por otra parte, una idea antigua que tiene al menos casi 100 años, pero que ha recibido una atención muy intensa en los últimos años por parte de muy diferentes ciencias sociales y un número elevadísimo de especialistas. ¿Qué hay de común en estas aproximaciones en relación con lo que yo voy a exponerles? Pues, bueno, la idea de que el capital social se asocia a la confianza en los demás y a la capacidad de generar conductas cooperativas, pero también a que esa confianza en los demás es un elemento importante para mantener unidas a las comunidades humanas y que, y aquí hacemos la primera conexión con las redes sociales, la idea de que la base de la confianza son las relaciones sociales duraderas. Estas relaciones sociales duraderas son casi otra forma de decir las redes sociales. Y la tercera cuestión que quiero subrayar desde el principio es que el interés por el capital social y la confianza se deriva de que se le considera un activo, un activo en el sentido que los economistas utilizamos este término, es decir, forma parte de la riqueza y tiene efectos beneficiosos, tiene efectos productivos en diferentes direcciones. En primer lugar, porque cuando hay confianza, la disposición a cooperar de la gente aumenta y esto facilita la resolución de problemas colectivos, de problemas comunes. En segundo lugar, porque influye positivamente en el funcionamiento de las instituciones, tanto públicas como privadas, y justamente en las instituciones privadas de naturaleza económica también, en las organizaciones económicas, en las empresas. Y en ese sentido también cabe hablar de una influencia potencial del capital social en la productividad económica y en el crecimiento económico, como veremos en la segunda de las intervenciones. En realidad, en las muchas definiciones y aproximaciones hechas al capital social y su conexión con estos elementos que estoy empezando a subrayar, hechas por antropólogos, sociólogos, politólogos, psicólogos sociales, economistas, aparecen con frecuencia destacados, estos aspectos que vinculan generación de confianza, existencia de estructuras sociales, de redes sociales, a través de las cuales se genera o se hace efectivo el efecto del capital social. Y cuando se repasan las definiciones, uno encuentra tres ideas en muchas de ellas, en casi todas ellas. En primer lugar, que el capital social genera beneficios potenciales positivos para los miembros de un grupo. En segundo lugar, que esos beneficios son efectos de la confianza recíproca y de la existencia de normas y valores compartidos. Y, en tercer lugar, que en la gestación, tanto de las normas y valores compartidos, como de la confianza en sí, las redes sociales, tanto formales como informales, las relaciones sociales repetidas y duraderas, y utilizaré redes sociales y relaciones sociales repetidas, duraderas, como expresiones de contenido similar, pues son elementos fundamentales. Ahora bien, conviene advertir que estas redes sociales, estos vínculos duraderos entre individuos, no solamente pueden tener efectos positivos, en determinadas circunstancias también pueden tener efectos negativos. Es decir, hay variedades de redes sociales, hay variedades de conexiones duraderas que no tienen solo efectos beneficiosos, también tienen efectos perniciosos e incluso podemos encontrar ejemplos de redes sociales que constituyen verdaderas organizaciones para delinquir, como es bien conocido. Entonces, bueno, este es el esquema de lo que queremos presentar. Por una parte, en los antecedentes del capital social, es preciso tener en cuenta la generación de relaciones de confianza y la existencia de determinadas normas y valores, todos ellos generados en el seno de las relaciones sociales duraderas, repetidas de las redes sociales y del capital social, también es importante prestar atención a detallar en qué consisten esos beneficios potenciales y en qué medida se materializan. Bueno, de las muchas definiciones existentes sobre capital social, a mí me parece particularmente precisa una que puso en circulación, que propuso hace siete años el grupo de trabajo, el Social Capital Interest Group de la Universidad de Michigan, que definía el capital social haciendo referencia a qué es fruto de las relaciones sociales, pero que consiste en la expectativa de beneficios derivados del trato preferencial entre individuos y grupos. ¿Por qué es un rayo esta segunda parte de la definición? Pues porque conecta con lo que los economistas consideramos que es uno de los elementos definitorios de un activo productivo. Cuando consideramos valioso algo y lo consideramos un activo, es por su capacidad, por la expectativa que tenemos, de que en el futuro generará rentas, generará beneficios. Después me interesará mucho detallar en qué medida esto se produce en el caso del capital social, como sucede en el caso de los activos físicos, de las máquinas o de los activos financieros. De eso me ocuparé en la segunda de mis intervenciones. Pero el otro aspecto es que esas expectativas de beneficios, en el caso del capital social, son la consecuencia de que esperamos un buen trato de los demás. Y esto conectará con el desarrollo de las ideas de cómo se forman las relaciones sociales en las redes. Digamos que una forma elemental de capital social sería incluso la relación de cortesía. Es decir, uno espera cuando se dirige a una persona con la que mantiene una relación educada, que no le trate a cajas destempladas. Bueno, es un ejemplo, si se quiere, muy elemental, pero que podría ser el punto de partida para recorrer ese mismo camino en el sentido de qué otro tipo de ejemplos de trato favorable podemos encontrar con frecuencia en nuestras relaciones sociales y hasta qué punto esto constituye un activo que refleja beneficios potenciales en la relación. Ahora veremos ejemplos de esta naturaleza. Claro, la consecuencia de esa expectativa de trato favorable es que induce una actitud confiada y que induce también una conducta cooperativa. Y en ese momento en el que se produce esa reacción aparece el germen de la actitud de confianza recíproca en las dos direcciones que constituye la base de las relaciones sociales duraderas en las que se genera capital social. Por tanto, hay tres aspectos a desarrollar. Es qué tipo de beneficios potenciales se pueden asociar al capital social, cómo se genera ese capital social en las redes y qué tipo de redes sociales generan los beneficios a los que se asocia el capital social. En relación con esta última pregunta, quiero también señalar que una gran parte de los estudios sobre capital social centran atención en el capital social generado en determinadas redes sociales específicas, de las que después hablaremos, o bien en las relaciones familiares o de amistad, o bien muchas de ellas también en el ámbito de las asociaciones voluntarias. Bien, una de las tesis que voy a defender a lo largo de la mañana de hoy es que hay otras redes, las de naturaleza económica, que no pueden ser excluidas como mecanismos de generación de capital social. Es más, defenderé que estas redes de naturaleza económica pueden ser tan importantes como las primeras, como mecanismos de generación de capital social, por las razones que luego iremos comentando. Bien, vayamos a la primera cuestión, los beneficios potenciales del capital social. Bueno, ¿por qué realmente estas cosas de las que hemos comenzado a hablar, como la expectativa de trato favorable, la confianza recíproca, etcétera, pueden ser realmente importantes, pueden llegar a constituir un activo? Bueno, es muy relevante advertir que hay dos circunstancias que hacen que la confianza y la cooperación entre individuos sean relevantes y constituyan una fuente potencial de beneficios. Y es que muchas situaciones en las que nos encontramos se caracterizan por la existencia de riesgo y de interdependencia estratégica. ¿Qué quiere ello decir? Pues que si viviéramos en un mundo en el que hubiera ausencia de riesgo, hubiera información completa, supiéramos exactamente lo que va a suceder en cada caso, domináramos el conjunto de contingencias que nos afectan y no dependiéramos de los demás, seguramente no tendría mucho interés a hablar de la importancia de la confianza y de la cooperación, porque podríamos hacer valoraciones de las situaciones y elegir sin estar afectados por estas circunstancias en las que realmente nos encontramos. Vamos a ver. Riesgo quiere decir que no tenemos certeza sobre los resultados que obtendremos de nuestras acciones. y que no tenemos asegurados esos resultados porque hay un conjunto de factores que pueden afectarlos y que no los controlamos. E interdependencia quiere decir que entre esos factores que afectan los resultados está lo que hagan los demás. De manera que es muy importante para entender las circunstancias en las cuales el capitán social y las actitudes de confianza recíproca se convierten en un activo, tener presente que nos enfrentamos a situaciones de riesgo en las que dependemos de las conductas de los demás, en las que la interdependencia entre agentes que se afectan mutuamente es un elemento decisivo. Bien, en esas circunstancias un comportamiento de cooperación derivado de la confianza recíproca entre los individuos tiene como consecuencia mitigar los efectos adversos que pueden derivarse de otro tipo de actuaciones. Entonces, en la medida en que podemos confiar en que los demás no nos perjudicarán intencionalmente con sus actuaciones esa expectativa de trato favorable a la que se refiere la definición de la Universidad de Michigan se convierte realmente en un activo y se convierte en un activo porque tiene los efectos que ahora voy a enumerar. En primer lugar, favorece la comunicación y la comunicación creíble y reduce los problemas de información asimétrica entre los agentes. Uno de los aspectos típicos de las situaciones de riesgo es que los individuos, los agentes en presencia en una situación no tienen la misma información. La información está distribuida de forma asimétrica. Bueno, pero la comunicación puede resolver parte de esos problemas. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo cuando la comunicación se produce en un entorno en el que confiamos en la información que nos proporciona el otro que si no confiamos en esa información. Pero en realidad hay más porque cuando estamos en una situación en la que confiamos sobre algunos aspectos no estamos, no sentimos la necesidad de disponer de toda la información. Basta con que recibamos la propuesta del otro, la sugerencia del otro o que sepamos que el otro sí cuenta con la información relevante. Por tanto, esto tiene como efecto la reducción de lo que los economistas llamamos los costes de transacción, los costes de información, los costes de supervisión. Es decir, cuando confiamos en el otro no necesitamos, por ejemplo, estar supervisando de manera continuada lo que el otro hace porque esperamos del otro trato favorable. En tercer lugar, favorece que los objetivos de los distintos agentes sean vistos como compatibles. Hay muchas situaciones en las cuales podríamos confiar con otros individuos si consideramos que estamos persiguiendo lo mismo. Por ejemplo, nuestro bienestar conjunto a medio plazo. En cambio, si no confiamos en que podamos compatibilizar nuestros objetivos, pues colocaremos en el centro de los nuestros los individuales y estaremos menos dispuestos a asumir. Claro, una de las consecuencias también de este ambiente de confianza, de la existencia de este capital social, sería la aceptación de lo que se llama técnicamente contratos incompletos. Es decir, no necesitamos escribir todas las cláusulas de nuestros compromisos para aceptar un contrato. Podemos reducir sustancialmente el contenido del contrato o incluso resumirlo en un aperitón de manos para llegar a aceptar que vamos a colaborar, que vamos a cooperar en una determinada dirección sin incurrir en el coste de detallar todas las contingencias del contrato. Entre otras cosas, esto tiene ventajas porque en realidad es muy difícil que los contratos anticipen todas las situaciones futuras que pueden afectar a su resultado. Por tanto, hay veces que sí, se puede escribir con letra grande o pequeña qué haremos en determinadas circunstancias, pero realmente es imposible de aceptar todas las posibles situaciones. Y, evidentemente, uno de los efectos importantes que produce el capital social es que muchas veces va combinado también con valores compartidos de reciprocidad es que reduce la probabilidad de que se produzcan comportamientos aprovechados, comportamientos típicos de freerider o de polizón, es decir, los viajeros sin billete que aprovechan que uno va en determinada dirección para sumarse al viaje sin pagar. Todas estas circunstancias, estas ventajas hacen del capital un activo valioso porque realmente estamos hablando de beneficios potenciales importantes. Bueno, ya les comentaba ejemplos de esta naturaleza. Se producen en muchos ámbitos, por ejemplo, entre personas que colaboran en el seno de asociaciones dentro de las cuales se establecen relaciones duraderas, pero también en el ámbito económico, entre empresas y clientes que no interaccionan por una sola vez, sino que lo hacen muchas veces. Este tipo de situaciones pueden ser relevantes. Y realmente, como veremos, no es difícil encontrar en la actualidad ejemplos de esta naturaleza. Ahora bien, les decía hace un momento que también podría haber efectos negativos asociados a las relaciones sociales y a las redes sociales. De hecho, la literatura hace una distinción interesante entre dos tipos de capital social o de redes sociales. Las que llaman bonding social capital y bridging social capital. Hay ciertas relaciones sociales que acaban por marcar con fuerza el territorio que existe entre los grupos de personas que se encuentran relacionados entre sí y las personas que no están en el grupo. En ese sentido, hay veces que las relaciones sociales, las relaciones de confianza, la disposición a cooperar, es intensa entre los que se sienten parte de un grupo, pero es inexistente entre aquellos que no forman parte del grupo. Por ejemplo, esta es una característica con frecuencia de grupos políticos en los que la militancia estrecha los lazos entre los militantes, pero se presenta una relación de confrontación con los que no están en el grupo correspondiente. También con frecuencia, esta es una de las características de las confesiones religiosas, que aunque sorprenda en relación con algunos de sus principios, se presentan confrontados con los que no forman parte del mismo. Pero también sucede en ámbitos menos trascendentes, como pueden ser, no sé si he dicho algo inconveniente, ¿no? Por ejemplo, los hinchas de un club de fútbol, me refiero por lo de trascendentes. Pero es verdad que se producen estas relaciones de fuerte cohesión entre los que son seguidores de un determinado equipo y de despego, distancia, confrontación con los que no lo son. En realidad, en el caso de las mafias o de las asociaciones para delinquir, esto es llevado hasta sus últimos extremos. En cambio, hay otro tipo de relaciones sociales, de redes, en las que adquieren relevancia la capacidad de extender la relación hasta confines muy lejanos, de incluir, de no negar el establecimiento de puentes, por esto del bridging social capital, con otros grupos en los que también se puede confiar. Y esta es una idea muy interesante para valorar cuál es la capacidad de las redes sociales de contribuir a la generación de capital social en sentido amplio que ahora luego desarrollaré. Porque, bueno, si nos detenemos un poco en la idea de confianza y los tipos de confianza y los más relevantes para la interpretación del papel de las redes sociales, pues encontramos en las definiciones de confianza, incluso en las más directas de acudir a la definición de la Real Academia de la Lengua, la idea de que la confianza exige colocarse en una situación de vulnerabilidad de manera que esas expectativas positivas sobre lo que los demás pueden hacer en la relación con nosotros, tienen al final un apoyo objetivo muy débil, es un apoyo de naturaleza subjetiva. Entonces, cuando hablamos de distintos tipos de confianza, veremos que para el análisis del papel de las redes sociales no todos tienen la misma relevancia. Distinguiré rápidamente hasta seis tipos de confianza distinta. La confianza basada en factores disuasorios, es decir, yo confío en los demás porque… e intento que los demás confíen en mí porque las conductas aprovechadas son socialmente sancionadas. Incluso podría confiar en los demás de manera calculada o interesada porque he aprendido que confiar en los demás tiene estas ventajas a las que antes me refería, que reduce los costes de funcionamiento, los costes de transacción, etc. O puedo confiar en los demás porque la experiencia, y aquí entramos en el aspecto que me interesa, o puedo confiar en los demás porque la experiencia me enseña que a través de la interacción repetida he obtenido información sobre que en algunas personas puedo confiar y porque además esto es racional. La teoría de juegos, que analiza situaciones en las que los individuos interactúan estratégicamente, indica que cuando los juegos de interacción se repiten, es racional confiar, es racional cooperar porque la conducta cooperativa puede encontrar una réplica en el mismo sentido en sucesivas interacciones. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa y sus clientes que se relacionan de manera continuada. Bien, ¿qué pasaría si nosotros compráramos un producto y fuéramos engañados por la empresa que nos lo suministra con una calidad baja? Bueno, pues simplemente que tendríamos la posibilidad de irnos a otro suministrador, ¿no? Por tanto, la empresa que sabe que puede encontrarse con el mismo cliente en el mercado no tiene interés en engañarle, tiene interés en mantenerlo como cliente y darle ese buen servicio que el cliente espera. Pero a su vez el cliente sabe que en la medida en que confía en que su proveedor le da un buen servicio puede reducir los costes de estar buscando continuamente. No quiere decir que no mire de vez en cuando que le ofrece la competencia, pero sí puede evitar el coste de estar buscando continuamente información y por consiguiente establecer una relación confiada. Lo mismo puede decirse en el ámbito de un equipo que tiene que salir a disputar un campeonato y donde la entrega, en este caso, de cada uno de los miembros del equipo se convierte en la reputación con la que cuando se tienen que hacer las alineaciones el entrenador decide si uno va a participar o no. Y esto no sería igual si esas interacciones se produjeran por una sola vez, pero la gente juega, en muchos de los juegos de la vida, juega repetidamente. Por tanto, muchas veces la confianza está basada simplemente en la existencia de relaciones duraderas, en la existencia de interacciones repetidas. En ocasiones la confianza se sitúa en las instituciones y ello contribuye al desarrollo de otros tipos de confianza. Pero voy a las dos, que si no me comeré el tiempo que quiero dedicar a la evidencia empírica. Es decir, que es una distinción que es particularmente importante. Cuando hablamos de redes sociales y de la generación de confianza en las redes sociales, podemos pensar tanto en relaciones de confianza particularizada entre individuos que se relacionan directamente, como relaciones de confianza más amplias entre individuos que no se relacionan directamente y que, sin embargo, confían. Esto es lo que la literatura distingue con estas dos expresiones, confianza particularizada y confianza generalizada. Los ejemplos de confianza particularizada son múltiples. Podemos encontrarlos en el seno de las familias, de las redes de amigos, de los miembros de una misma asociación de dimensiones reducidas, donde todo el mundo se conoce. Y es verdad que ese es el terreno donde muchas veces se definen relaciones de confianza, redes muy densas, relaciones muy estrechas. Ahora bien, ¿es esto lo más importante para la generación del capital social como activo y su influencia en el funcionamiento de la sociedad? Bueno, yo creo que es razonable preguntárselo, ¿no? Porque la existencia de esas otras redes de confianza generalizada, cuando las podríamos encontrar reflejadas, cuando nos preguntamos si pensamos que se puede confiar en la gente o si pensamos que podemos hacer negocios con alguien que está muy distante y al que no conocemos personalmente, ¿no? Pues este segundo tipo de lazos, de conexiones entre individuos que no tienen relación directa, es probable que sean más débiles, pero también es probable que nos permitan llegar en las relaciones de confianza, nos permitan confiar en mucha más gente. Bien, en realidad, la magnitud de los efectos potencialmente positivos del capital social dependen de las características de las redes sociales y de la capacidad de la red social de facilitar la transición entre los aspectos micro y macro de la confianza. Lo interesante es llegar a comprender, llegar a explicar por qué las redes sociales relevantes para explicar el nivel alcanzado por la confianza colectiva o por el capital social está vinculado a aspectos micro, de relaciones directas, personales, en ámbitos reducidos o aspectos macro que explican por qué hay un determinado nivel de confianza general. Y para eso, el problema es que las dimensiones a considerar cuando queremos analizar la arquitectura de las redes sociales son muchas y muy difíciles de sistematizar, aunque hay aspectos que son particularmente relevantes. La literatura sobre estas cuestiones lo que explica es que la generalización de la confianza depende de una serie de características de la red de relaciones sociales. En primer lugar, de su amplitud, es decir, cómo de grande es la red en la cual se generan relaciones de confianza. En segundo, de su capacidad de incluir o su tendencia a excluir, la capacidad de integrar a todos los individuos, aunque sea con lazos débiles, en una misma red. En tercer lugar, de su complejidad, de su homogeneidad o heterogeneidad. En cuarto lugar, de la intensidad y la frecuencia de las relaciones. Y, desde luego, de su capacidad de transmitir información rápidamente. Bueno, hay una literatura dedicada al análisis formal de redes sociales, Network Analysis, que apunta caminos por los cuales se puede abordar todo este amplio conjunto de problemas. Pero hay mucho camino por recorrer todavía en esa dirección. Es decir, estamos, yo creo que realmente, en los inicios. Quiero colocarles un ejemplo muy sencillo de cómo este tipo de cuestiones se podrían, se pueden empezar a estructurar. Imaginemos que tenemos una red social en la cual hay cuatro individuos. Bueno, el problema al que me estoy refiriendo es que entre esos cuatro individuos se podrían establecer o no establecer relaciones del tipo que queramos imaginar en la dirección de cada uno de ellos hacia los demás o de cada uno de los demás hacia el individuo. Por tanto, podríamos pensar esta situación como si fuera un grafo o como una matriz en la cual, supongamos que nos lo vemos a lo largo de la primera fila, el individuo J se puede estar conectado con sigo mismo, lo cual no tiene mucho interés y por eso en la diagonal principal siempre colocamos un cero, pero también con el individuo, bueno, perdón, el individuo J en fila sería el individuo 1, se puede conectar con el 2, en este caso lo está, ponemos un 1, con el 3, pero no lo está, ponemos un 0, con el 4, si n fuera igual a 4, tampoco lo está, ponemos un 0. A su vez, se puede conectar como receptor de mensajes, de información, de confianza y en esta columna representaríamos los flujos que llegan a este individuo 1, no llega ninguno. Bien, formalmente esta sería una vía para abordar una aproximación formal al establecimiento de redes de relaciones sociales. Y quiero mostrarles un ejemplo de cómo podríamos tratar la existencia o no de esas conexiones para determinar el grado de conexión de los individuos y el grado de conexión del conjunto de la red. No voy a detener en la parte técnica que hay detrás del ejemplo, simplemente indicarlas. Imagínense que este grafo de aquí muestra que el individuo 1 está conectado, confía en el 2, pero el 2 no confía en el 1, el 2 confía en el 3, pero el 3 también confía en el 1, lo mismo sucede entre el 2 y el 4, lo mismo sucede entre el 4 y el 3. La matriz que representaría este conjunto de relaciones de confianza sería la que aparece en la parte de abajo. Y haciendo los cálculos de la forma que sugerimos en algunos de nuestros trabajos, determinaríamos que el grado de conexión del individuo 1 sería 0,12 respecto de un total máximo de la unidad, si estuviera conectado con todos. Y aquí lo que importa es tener en cuenta que este valor del grado de conexión es el resultado no solamente de las conexiones directas de 1 con 2, sino de que 1 en realidad está conectado con 3 y con 4 a través de 2. Si tenemos en cuenta las conexiones indirectas que en la sociedad también se producen entre muchos individuos, podríamos calcular un grado de conexión y, por tanto, si la conexión fuera un elemento importante de la confianza, también a través de eso podríamos mostrar cuál es la capacidad de generar o de disfrutar de capital social del individuo 1. Bueno, estos serían los grados de conexión de cada uno de los individuos, muy distintos, y este sería el grado de conexión promedio. Bien, imagínense que las circunstancias cambian y ahora el individuo 2 también confía, también está conectado con 1. Bueno, pues aplicando la misma lógica, la diferencia entre esta matriz y esta de aquí sería que aquí donde había un 0 en esta casilla, aquí aparecería un 1, y este simple cambio altera el grado de conexión de, no solamente del individuo 1, sino de todos los demás y el nivel general de conexión social. Bueno, es simplemente un ejemplo, pero me parece que sirve para captar una intuición importante. Cuando nosotros estamos intentando determinar cómo en las redes sociales se genera el capital social a través de relaciones de confianza, en realidad es importante no solamente lo que sucede entre pares de individuos, sino lo que sucede en el conjunto de las redes que forman las relaciones de todos los individuos con todos, sean directas o indirectas. En esa misma línea es importante no solamente lo que sucede en el interior de determinados grupos, asociaciones, familias, redes de amigos, dentro de las cuales existen conexiones de confianza que generan efectos beneficiosos en múltiples direcciones, sino también los lazos que se establecen entre diferentes grupos sociales a través en ocasiones de individuos o de instituciones singulares que establecen puentes y que permiten de manera indirecta la extensión de la confianza a lo largo de conjuntos sociales de mucha más amplitud, de mucha más dimensión que los particulares a los cuales nos podemos referir. En realidad, esto que ahora les acabo de exponer con palabras no es más que una generalización de esta idea presentada en el ejemplo, considerando la existencia de cuatro nodos en este grafo, de cuatro columnas y cuatro filas en esta matriz de conexión. Bueno, pues un aspecto fundamental para analizar el papel de las relaciones sociales, de las relaciones sociales en la generación de capital social, es precisamente ese tránsito desde la confianza personalizada a la confianza generalizada, de la confianza que alcanza a aquellos a los que conocemos directamente al conjunto de los individuos. Porque si lo que nos interesa saber cuál es el nivel de capital social de una sociedad, lo que nos importa son los aspectos macro. Y si lo que nos interesa saber cuál es la importancia que tienen determinados subconjuntos de esa red social como generadores de confianza, lo que necesitamos es comprender cómo se produce la transición desde la confianza personalizada a la confianza generalizada. Y para eso tenemos que prestar atención a estas dimensiones problemáticas de la arquitectura de las redes sociales, como son su capacidad de incluir o no a más o menos población, la tipología de las relaciones, la frecuencia de las relaciones, la intensidad de las relaciones, etc. Bueno, por tanto, debemos prestar atención para aproximarnos a la empirie del capital social, tanto a las redes personales como a las redes sociales generales y también a las redes económicas de las que hablaré. Y, en este sentido, la evidencia disponible sobre cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de las redes sociales y su relación con el capital social es todavía muy limitada. Y una de las fuentes de información más ricas existentes es la encuesta que hizo la Fundación BBVA, de la que voy a extraer algunos mensajes iniciales, porque todavía está en fase de explotación su información, pero que nos permiten ilustrar cuestiones de las que he hablado hasta ahora en términos más generales. En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que podríamos llamar redes personales básicas, hogar, familia, amigos, compañeros de estudio de trabajo y asociaciones voluntarias. Y voy a prestar atención a aspectos como su dimensión, la frecuencia o la intensidad de los contactos y los beneficios esperados de los mismos. Y van a ser pinceladas más orientadas a plantear preguntas que a ofrecer respuestas definitivas. Empecemos por las redes familiares. Bueno, como saben ustedes, esta es una encuesta que se ha hecho en 13 países, lo que le otorga un valor muy alto porque no existen estudios comparados y no existen además tampoco por lo general encuestas que contemplen las dimensiones del capital social de manera tan amplia como lo hace el cuestionario de esta encuesta. Yo les voy a presentar los datos medios de los países. Después habría todo un análisis a hacer de lo que sucede en el interior de los países. Pero una primera cuestión que se puede deducir de los resultados de la encuesta es que cuando hablamos de la primera de las redes personales, la más importante, de la que todos tenemos experiencias directas, la familia, bueno, lo primero que se observa es, en primer lugar, que el tamaño, lo que se entiende por la dimensión de la red familiar ya permite hacer distinciones entre la red familiar entendida como las personas que conviven en el mismo hogar o la red familiar entendida como el número de familiares con los que tenemos relación frecuente. En este gráfico se observan dos cosas. Primero, que el tamaño del hogar varía significativamente entre países, por tanto, ni siquiera en este núcleo de red familiar más próximo hay homogeneidad, pero también se advierte que, si consideramos la red familiar en sentido amplio, estamos considerando una red de una dimensión bastante distinta que la red familiar en el sentido de tamaño del hogar y que el tamaño del hogar no se corresponde necesariamente con el de la red familiar porque, en algunos casos, amplía considerablemente la segunda a la primera. Es más, en realidad, hay un número importante de hogares en muchos países en los que las personas viven solas y, por tanto, si consideráramos la red familiar entendida como tamaño del hogar, pues realmente no habría tal red. Otro aspecto importante es que no es lo mismo tener una relación familiar que tener una relación familiar cercana. Por tanto, esto tiene que ver con la intensidad de la relación y la intensidad de la relación es otra característica que puede ser relevante de cara a la potencia generadora de capital social atribuible a las relaciones. Es verdad que el número de familiares y el número de familiares con relación cercana mantiene una relación positiva, como sugiere esta recta creciente, pero también es verdad que aquí hay un valor de la ordenada en el origen de más de dos, que quiere decir, o que se observa en el caso de Japón, particularmente, es que el número de familiares normalmente supera, en ocasiones con mucho, al número de familiares con los que mantiene una relación cercana. En cuanto a las redes de amigos, la diferencia entre países en cuanto a las dimensiones de las redes de amigos son muy notables. Fíjense que prácticamente los países en los que las redes de amigos son más reducidas, Chile de forma muy extremada, pero también México o Alemania son duplicados por las dimensiones de las redes de amigos en los que las relaciones son mucho más amplias, como las que aparecen aquí, España, Turquía, Dinamarca. En segundo lugar, cuando hablamos de redes de amigos hay que tener en cuenta que la posición de los individuos en relación con las redes de amigos dentro de las sociedades puede ser muy distinta. Puede haber personas con amplias redes de amigos y personas que no tienen amigos. También en este sentido, la banda que en cada sociedad representan las personas que no están vinculadas con redes de amigos es muy variable. En general, se encuentran entre el 5 y el 10%, pero hay sociedades donde alcanzan o superan el 20%. Aunque un rasgo interesante es que hay una cierta regularidad en el sentido de que a mayor tamaño de la red menor porcentaje de personas sin amigos. Es decir, en sociedades donde las redes de amigos son importantes hay menos personas excluidas o sacadas fuera de estas redes. Claro, de nuevo, observamos que el tamaño de las redes, el número medio de amigos no es lo mismo que el número medio de amigos cercanos. En realidad, la proporción que representan los amigos cercanos sobre el total de las redes de amigos es bastante variable entre países, entre un 61% en Chile y un 37% en Japón. Bueno, ¿qué quiero sugerir con estos datos? Pues que si quisiéramos caracterizar los rasgos de eso que he llamado la arquitectura de las redes sociales tendríamos que mirar cuidadosamente en muchas direcciones para ir configurando una medida de la capacidad que las redes tienen de generar relaciones de confianza, con cuánto nos relacionamos, con qué intensidad nos relacionamos, cuán próximos nos sentimos a los demás, etc. La mayoría de los amigos lo son durante mucho tiempo y una parte muy importante de los mismos se concentran en la misma ciudad en la que residimos, pero no todos. No todos. Evidentemente, la confirmación de que las amistades tienen que ver con relaciones duraderas es notable, pero en ocasiones esas amistades duraderas se mantienen a pesar de que el contacto sea infrecuente y se canaliza a través de un conjunto de instrumentos muy distintos a los que luego me referiré. De nuevo, en estas cuestiones las sociedades presentan una notable heterogeneidad. En realidad, también presentan heterogeneidades notables la diversidad de las redes de amigos que observamos entre países. Por ejemplo, en países, en sociedades que son muy heterogéneas, encontramos que, como Estados Unidos, encontramos que hay amplias, hay una elevada frecuencia de personas que se relacionan con amigos que tienen creencias diferentes, que son de otros grupos raciales o étnicos o de otra posición social. en España esta situación se da en mucho menos medida, eso puede ser reflejo de la mayor homogeneidad de la sociedad en estos rasgos que estamos comentando hasta hace muy pocos años, pero es otra dimensión importante a considerar, porque la capacidad de saltar de grupos sociales homogéneos a grupos sociales heterogéneos, como hemos dicho, puede ser determinante a la hora de configurar la totalidad de los estadios alcanzados por el capital social. Otro aspecto que la encuesta permite analizar es hasta qué punto en la base de las relaciones de amistad se encuentra la coincidencia en el mismo lugar de trabajo o en el mismo lugar de estudios. La respuesta general de la encuesta es la importancia de esto es moderada, excepto si consideramos la situación de los jóvenes cuando se encuentran en edad escolar. En ese caso hay un porcentaje muy elevado, es el triángulo rojo, hay un porcentaje muy elevado en todos los países, en la mayoría de ellos supera el 50%, en el que los amigos que lo son, son también compañeros de trabajo. Esto es importante porque hay otra dimensión que consideran los estudios de capital social, que es la capacidad que tienen determinadas instituciones, como la escuela o el lugar de trabajo, de convertirse en la base de la socialización y el desarrollo de relaciones de confianza por efecto del funcionamiento de esas mismas instituciones. Y en relación con las asociaciones, en realidad voy a decir muy poco y casi va a ser fundamentalmente una advertencia. Las asociaciones han sido colocadas en el centro del análisis del capital social por una parte de la literatura, en particular por la ligada a los trabajos de un politólogo norteamericano, Robert Putnam. Bien, yo tengo la sospecha de que el papel de las asociaciones como caldero fundamental en el que se cuece el capital social necesita de mayor evidencia empírica que la que hasta ahora se dispone. En realidad, cuando se habla de asociaciones se habla de un conjunto de instituciones enormemente heterogéneas y también se habla de un conjunto de instituciones con las que la vinculación puede ser muy variada. En realidad y por último además la importancia que las asociaciones tienen en los países es muy distinta. Por ejemplo, mientras que en Dinamarca en promedio cada persona es miembro de tres asociaciones en España el promedio es 0,4 que no llega a uno pero además una cosa es ser miembro de una asociación y aportar trabajo voluntario eso es un grado de implicación distinto que ser miembro de una asociación y contribuir económicamente a ella o ser miembro de una asociación de carácter más nominal de estar afiliado o apuntado pero sin una contribución más definida. Y bueno por tanto sobre esto lo que quisiera hacer es una advertencia más que otra cosa en realidad si caracterizar las redes sociales personales como las que estábamos viendo amigos, familiares es complicado caracterizar desde el punto de vista del capital social el papel de las asociaciones me parece más complicado todavía y necesita mucho más trabajo empírico porque si no ciertos mecanismos muy extendidos por otra parte que es calcular el capital social en función del número de asociaciones a las que se pertenece en un país en mi opinión es un indicador que no significa nada para decirlo de manera tajante porque suma junta peras con manzanas y porque muchas veces tiene tras de sí un exceso de heterogeneidad que no puede ser manejado. Voy caminando hacia el final para hacer referencia fundamentalmente a dos cuestiones la primera es bueno entre estas redes de carácter personal que he descrito tan rápidamente recordemos el grafo esa matriz donde aparecían unos y ceros si nosotros ahora nos preguntáramos bien y en el caso de la matriz que nos conecta a los familiares o a los amigos realmente los contactos entre elementos de esa matriz las relaciones son frecuentes o infrecuentes la respuesta es en casi todos los países en estas redes de relación personal directa los contactos son frecuentes y se producen fundamentalmente a través de dos canales uno el contacto directo la gente se encuentra convive o a través de los contactos telefónicos la gente habla por teléfono con mucha frecuencia con sus amigos con sus familiares por tanto es razonable pensar que si en la repetición de la relación se genera confianza y es importante por eso la frecuencia de los contactos eso se da en segundo lugar es interesante que no hay una superioridad clara en la frecuencia de contactos de amigos sobre familiares o viceversa se da en ambos casos en cambio los contactos con los vecinos o con los amigos o los compañeros de trabajo son mucho más esporádicos pero con lo que cada uno considera su red de amigos y sus familiares los contactos son muy frecuentes también es interesante lo que la encuesta nos muestra en el sentido de que las nuevas tecnologías por ejemplo están en contacto a través del correo electrónico o de un chat no sustituye a los otros dos canales que es el contacto personal y el contacto telefónico sino que para los usuarios más intensos de estas nuevas tecnologías lo refuerzan son otros canales que complementan a lo anterior y por último bien ¿cuáles son los efectos de estas redes? tenemos evidencia a través de los resultados de la encuesta de que sirven para algo de que tienen esos efectos beneficiosos la encuesta explora esta cuestión en cuatro direcciones personas más vinculadas a través de sus redes sociales con otras tendrían ventajas a la hora de resolver problemas como la existencia en enfermedad la obtención de un préstamo personal en situación de necesidad el intercambio de favores o por ejemplo la búsqueda de empleo la respuesta es sí se observa que la red familiar es la más potente y valiosa de todas estas redes que hemos caracterizado y que en general las redes personales tanto la de familia como la de amigos en muchos países es muy importante a la hora de tomar una decisión como buscar empleo es un activo que facilita la búsqueda de empleo y los que tienen redes más amplias perciben menos dificultad para pedir ayuda en este sentido la encuesta ofrece un resultado que es por ejemplo los que tienen una red de mayor dimensión frente a los que tienen una red de menor dimensión sentirían que es más difícil resolver un problema como el de pedirle mil euros a alguien en una situación de necesidad la respuesta es los que tienen mayor dimensión perciben que sería más fácil resolver el problema los que tienen hay otra respuesta interesante en relación con lo que acabo de afirmar que es cuál es el porcentaje de personas que a la hora de buscar empleo recurrirían a sus redes sociales frente a procedimientos formales de búsqueda de empleo como anuncios en el periódico o acudir a una agencia privada de empleo etcétera bueno claramente la asociación es positiva y aquí cabe una pregunta final que es dado que observamos que existen distintas posiciones frente a la búsqueda de empleo en cuanto a lo que se recurre a las redes personales es esto que significa ¿no? pues que habrían dos hipótesis una es cuando las redes personales son más relevantes es porque la confianza en otras instituciones es menor yo no confío en el servicio público de empleo y recurro a las redes personales u otra sería ¿no? es que la confianza se cultiva en las redes personales la confianza en general bueno esta es una cuestión interesante hemos representado en este gráfico la relación entre el total de contratos personales para la búsqueda de empleo que en países como España representa recurren a eso en 50% de los casos las personas y el nivel de confianza en general y lo que observamos es que en los países donde el nivel de confianza en general es más elevado como Dinamarca el recurso el recurso a los contactos personales es menor y en países donde la confianza en general es más baja como Chile o México el recurso a los contactos personales es mayor por tanto es una cuestión interesante hasta que punto hay relaciones o no de sustituibilidad entre ambas cuestiones y nada más la idea final es que este análisis de las redes sociales es realmente muy complejo que es un fenómeno con muchas caras y que permite múltiples aproximaciones que se dispone de herramientas que hay que utilizar pero que queda muchísimo trabajo tanto analítico como empírico por hacer y que eso lo hace seguramente un campo de investigación más interesante en estos momentos nada más muchas gracias bueno tenemos cinco diez minutos para hacer las preguntas que creáis oportunas independientemente que luego al final también de la segunda ponencia y viendo ya el conjunto de las dos pues a lo mejor también igual dejamos un plazo mayor de preguntas y si es que realmente las hay dos cuestiones la primera es que cuando hablamos de capital social se muestra una diferencia a la confianza y a la cooptación de las personas de los otros pero cuando se hace un de alguna manera un enfoque económico la realidad es que por ejemplo los sectores más competitivos de la primera internacional de una nación acostumbran a ser aquellos en los que hay más rivalidad los participantes parece que hay aquí una quizás una competencia esa es una verdad cuestión que más me interesa es la otra es sobre algo de eso que ya se ha hablado en el anterior y es que la comparación del capital social entre países quizás a lo lezca de que hay un error de partida y es que las sociedades son muy distintas lo que es bueno para una no es bueno para otra ayer se citaba que los países europeos que tienen mayor capital social son precisamente los países en los que hay más suicidios claro también se puede pensar que la organización del suicidio en los países de Europa no es la misma que tenemos aquí parece una cosa como más normal que hay de aplicación una cosa horrible muchas gracias jolín nación vamos a ver en relación con la primera pregunta luego me extenderé más en los aspectos económicos del capital social es evidente que hay situaciones económicas en las que los agentes no cooperan rivalizan entonces yo creo que no cabe esperar que la conclusión de la existencia de capital social en el ámbito de las relaciones económicas quiere decir que vaya a desaparecer la rivalidad entre empresas que compiten en un mismo mercado lo que intentaré mostrar es que podríamos ver ahora algún ejemplo es que eso no quiere decir que no haya aspectos de la actividad económica en los que sí haya espacio para la cooperación aunque sea una cooperación del tipo de la que cuando hablaba de las definiciones de confianza llamaba una cooperación interesada es decir por ejemplo el muy frecuente lo ha sido durante mucho tiempo entender que las relaciones de empleo en el interior de una empresa entre los trabajadores y los propietarios de la empresa del capital de la empresa era una relación se puede ver como una relación de estrita confrontación de intereses contrapuestos bueno sin embargo también dado que se trata de una relación duradera en la que los resultados que obtiene el trabajador y los que obtiene el empresario dependen de lo que haga el otro ese es un ámbito económico en el que claramente hay un espacio para la cooperación y por consiguiente esto podría tener los efectos que antes yo comentaba de reducción de los costes de transacción y esto sería un ámbito pero también se podría plantear por ejemplo entre una empresa y sus clientes nosotros hemos hecho un trabajo que publicamos hace unos meses una monografía de la fundación BBVA sobre banca relacional entonces uno puede entender que la relación de un cliente con su banco es una relación en la que se busca maximizar el beneficio de cada parte en una transacción concreta y allí se ha acabado la historia pero lo que observamos es que las relaciones entre los bancos y sus clientes con frecuencia duran muchos años por consiguiente de nuevo estamos frente a una situación en la que hay interacción repetida entonces en esas circunstancias tiene sentido cooperar ¿qué quiere decir cooperar? tiene sentido que el cliente sepa que el banco está preocupado por lo fiable que sea en el cumplimiento de sus obligaciones y que al mismo tiempo el banco sepa que el cliente está interesado en recibir un trato en el que si tiene una dificultad no se ha dejado por el banco y se le renueve el crédito pues yo creo que sí y por tanto ese es otro ejemplo en los que cabría en el ámbito económico encontrar circunstancias en las cuales lo más inteligente sea cooperar y no rivalizar pero en otros casos no en otros casos no ¿podrían algunas empresas que rivalizan en un mercado cooperar en otros? podrían por ejemplo en esos ámbitos a veces exageradamente alabados de lo que se llaman distritos industriales por ejemplo hay sectores el sector de el mueble en una determinada provincia ¿no? pues las empresas compiten pero quizá para algunas cosas podrían cooperar ¿no? y eso no impediría que rivalizaran en otros en otros terrenos ¿no? por tanto depende del aspecto que estemos considerando y desde luego no con la pretensión de que desaparezca la competencia y pasemos a un tipo de no no al contrario una de las ideas de buscar la explicación en la teoría de juegos en relación con estos fenómenos de interacción repetida es que voy a decirlo de manera muy rotunda ¿no? la teoría de juegos nos enseña que no es necesario suponer que los individuos son altruistas para que para que decidan cooperar pueden ser egoístas y cooperar cooperan interesadamente ¿eh? pero cooperan en muchas circunstancias con las empresas se podría decir lo mismo ¿no? en relación con la segunda pregunta ¿no? bueno yo creo que el tema que planteas de la comparación entre países es verdad pero yo quizás lo llevaría al siguiente terreno es si las sociedades son distintas eso se debería reflejar en que los la la definición que hiciéramos la caracterización que hiciéramos de los objetivos que persigue cada sociedad lo que los economistas llamarían la en la función de bienestar social ¿no? la variable que se busca maximizar tuviera en cuenta esa diversidad si en un caso el suicidio tiene una escasa valoración como un mal social y en otros casos tiene una importante valoración como un mal social pues eso debería entrar en la función objetivo y otra cuestión diferente sería que reconocidas esas diferencias después fuéramos capaces de analizar en qué medida contribuyen a ese bienestar social o a otro tipo de objetivos porque esta es otra cuestión es decir nosotros cuando hablamos de beneficios del capital social tenemos que ponernos de acuerdo en la naturaleza de los beneficios que nos interesa analizar en cada momento por ejemplo los politólogos consideran que los beneficios del capital social tienen que ver fundamentalmente con la facilidad con la que el capital social permite alcanzar objetivos de acción colectiva si hay capital social nos ponemos antes de acuerdo en si tenemos que hacer o no hacer algo conjuntamente y a lo mejor un economista piensa en otra cosa piensa si el capital social contribuye a la mejora de la productividad o al crecimiento del empleo entonces bueno nos tenemos que poner de acuerdo en el tipo de beneficios que queremos considerar eso puede cambiar de acuerdo según el análisis que estemos desarrollando en segundo lugar podríamos tener en cuenta que entre esos beneficios hay diferencias según los países y a continuación decimos bien y que papel desempeñan una vez fijado el objetivo de análisis que papel desempeñan las relaciones sociales las redes sociales la confianza el capital social en la consecución del objetivo por tanto a mí me parece que desde el punto de vista metodológico no hay problema desde el punto de vista de conducir investigaciones concretas los problemas pueden ser muchos el asunto puede ser muy complicado pero metodológicamente no veo el problema ¿Alguna otra pregunta más? Bueno una pregunta es lo que quería darte las gracias por haber introducido un tema que yo creo que ha sido ahora en estos dos días y se ha quedado un poco aparte que es el tema de la cooperación y que está de hecho está en la propia definición que hace muchos de los autores que han sido expuestos a lo largo de estos dos días y en esa cooperación la importancia que tiene o la capacidad que tienen las personas y las organizaciones de generar esos procesos de cooperación a través de a través de las redes entonces creo que hay un gran esfuerzo por hacer en entender cómo se producen esas en entender y valorar esas redes sociales qué es lo que hay detrás de ellas y cómo se van y cómo se van produciendo para generar esos procesos de cooperación que nos lleguen a beneficios que a unas veces se van compartidas en dudas y otras veces se van interesadas pero que no pueden son los menos importantes simplemente que no afrontar eso porque es un tema que a mí estoy trabajando en el equipo y por eso que hasta ahora no había tenido ocasión de ver las posiciones yo creo que ese asunto es central sin conductas cooperativas no hay capital social ahora mi punto de vista es que para esperar conductas cooperativas vuelvo a repetir lo que acabo de decir hace un momento porque quiero subrayarlo ¿no? para esperar conductas cooperativas y por tanto para que exista la oportunidad de que se desarrolle el capital social en muchos ámbitos no es necesario suponer comportamientos altruistas se puede cooperar interesadamente digamos que en ocasiones la cooperación es la respuesta inteligente a la interacción duradera y a la existencia de incertidumbre este es el mensaje ¿no? y yo creo que esto es un mensaje muy positivo porque además estará el altruismo estupendo y es posible que los altruistas sean en algunas circunstancias una especie de emprendedores desde el punto de vista del capital social porque arrancan el proceso un altruista confía aun sin esperar que confíen en él pero en ocasiones su conducta induce cooperación en otros pero esperar que el proceso arranque con altruistas y se desarrolle también con altruistas a lo mejor es una exigencia muy elevada lo que estoy diciendo es no hace falta poner tan alto el listón la cooperación puede ser inducida simplemente por que uno entiende que con alguien con quien se relaciona de forma repetida la cooperación le beneficia por tanto puede ser cooperación interesada y desde luego claro la pieza que está al lado de la generalización de la cooperación es el tránsito de una actitud cooperativa que va en una sola dirección a una actitud cooperativa que va en las dos direcciones es decir la reciprocidad es otra pieza otro concepto clave del mecanismo bien si os parece bien son las 11 menos 25 tenemos un cuarto de hora porque ya hemos comido hay diez minutos y empezamos a las 11 menos 10 la segunda ponencia hasta ahora gracias